Aunque la cuarentena ha retrasado algunas cosas, nos ha dado tiempo para ver todo lo que hay en Netflix. Y en caso de que te quede sin nada que ver, deberías echar un vistazo a Avatar, el último maestro aire. Ya sea tu primera vez o tu número 100. No solo para quienes la vean de nuevo, hay buenas razones por las que esta serie es una de las mejores, no solo en Netflix, sino de todos los tiempos. En serio, mírala. Es fácil pensar que Avatar, el último maestro aire, es un programa para niños. Es una serie animada y el protagonista es un niño de 12 años. Bueno, aunque él tiene más como 112 años, ya que pasó mucho tiempo congelado en el hielo. Pero hablaremos de eso más adelante. El punto es que a pesar de que esto podría parecer un programa para niños, se trata de algo más denso y no tiene nada que ver con cosas como Paw Patrol. Además, la animación es realmente agradable. Obviamente fue influenciado por el anime y el manga japonés, y puedes ver algunas expresiones faciales similares en los personajes de Avatar en comparación con los clásicos de Dragon Ball y Astro Boy. Si eres fan del anime, ya sabes que las series animadas no son necesariamente apropiadas para niños. Algunos de los que están destinados a niños pueden ser espeluznantes de trasfondo. En fin, hay muchas cosas que amar sobre el estilo de animación de Avatar. Pero no dejes que te engañe haciéndote pensar que solo es para niños. La serie se desarrolla en un mundo donde los humanos se han dividido en cuatro naciones, cada una con el nombre de un elemento. Están la tribu agua, el reino tierra, la nación del fuego y los nómadas aire. En cada grupo hay personas con la capacidad de manipular los elementos de su nación usando artes marciales, conocidos como maestros. Y aunque sus poderes son impresionantes, están limitados al elemento de su nación. La única excepción es el Avatar, que tiene la capacidad de manipular los cuatro elementos. Obviamente esta es una posición codiciada, y en teoría debería actuar como un árbitro entre los diferentes grupos para mantener la armonía y el equilibrio. Una vez que un Avatar muere, su espíritu reencarna en un nuevo Avatar, que luego tiene que aprender a dominar todos los elementos, comenzando con el de su país de origen. Esto funcionó durante algún tiempo, hasta que ocurrió la tormenta perfecta. Bueno, una tormenta, literalmente. Como imaginas, el joven Aang es un Avatar que se sintió intimidado por lo que tenía enfrente. Cuando la nación del fuego comenzó una guerra, el Avatar decidió abandonar todo y huyó. Fue atrapado por una tormenta y quedó congelado en un iceberg durante 100 años. En su ausencia, el señor del fuego Sosin se aseguró de haber eliminado por completo a los cómadas aire. Sí, ¿recuerdas que dijimos que era más para adultos? El genocidio no es un tema que trates a la ligera, pero la serie sabe manejarlo muy bien. Pero eventualmente, al igual que el Capitán América, Aang es descongelado, y esta vez está listo para volver al trabajo y restaurar la paz. Como cualquier gran show, el último Maestro Aire está lleno de un gran elenco de personajes que la audiencia adora. Es difícil no llorar cuando el joven Aang descubre los restos de su antiguo mentor, Monji Atsu, y recuerda los buenos momentos que compartieron juntos. Y si crees que es fuerte, ten en cuenta que este es solo el tercer episodio. Según el escritor de Avatar, Aaron Iass, el objetivo no es tontear las cosas para la audiencia. Quería respetar la inteligencia de los espectadores, ya sea que tengan 8 u 80 años, y eso significa no saltarse las duras realidades de la vida, incluso en una caricatura. Y vamos, ¿a quién no le gustan las historias llenas de drama, acción y personajes complejos? ¡Solo mira el gran éxito de Game of Thrones! En un tiempo, casi todos en el planeta estaban hablando de esa serie. Bueno, hasta que salió la temporada 8. Pero no mencionemos esto para atacar a Game of Thrones. Solo señalo que muchos de los elementos que más gustaron de esa serie también existen en esta. Y a diferencia de Game of Thrones, no todos quedan bajo los escombros al final de la serie. Ni metafóricamente, ni literalmente. No queremos dar ningún spoiler de Avatar, pero si te decepcionó la forma en que terminaron tus personajes favoritos de Game of Thrones en la temporada final, deberías echarle un vistazo a esto. Es la combinación perfecta de elementos divertidos de fantasía y conceptos realistas. Muchos fans de Game of Thrones criticaron el desarrollo de Jaime Lannister. Comenzó siendo tan fácil de odiar cuando empujó al joven Bran por la ventana y dejarse manipular por su… bueno, por su hermana Cersei. Pero luego amamos verlo como un hombre complicado que intenta hacer lo correcto a pesar de sus errores. Bueno, así como cuando Jaime la embarró años atrás. No queremos arruinarlo haciéndote spoiler de Avatar, pero digamos que el Príncipe Zuko se parece un poco al Mata Reyes. Uh, salvo por lo de su hermana. Él es el hijo del Señor del Fuego que intenta impresionar a su padre yendo tras Aang. Pero está lejos de ser un villano y se convierte en uno de los personajes más queridos de la serie. Incluso la Nación del Fuego en su conjunto no se presenta como un mal irremediable, a pesar de ser los villanos ahí. Vemos las consecuencias de sus actos, pero también vemos cómo la corrupción se esparce en la nación adoctrinando a los niños y desarrollando una clara diferencia de clase entre los ricos y los pobres. Cuando piensas en lo que ocurre en la Nación del Fuego te das cuenta de la diferencia estilo Juegos del Hambre entre la clase dominante y los demás. La Nación del Fuego incluso envenena un lago en su propia ciudad para beneficios de una fábrica. Aunque Avatar, el último maestro aire, está bien para niños, no se niega a mostrar algunas de las duras realidades de la guerra. Vemos cómo el odio, el miedo y la venganza pueden durar por generaciones, perjudicando a los inocentes. Solo mira al príncipe Zuko, quien está tratando de destruir a Aang solo para ser bien visto por su padre. Lo que está haciendo está mal, pero es fácil simpatizar con él. Según Dante Vasco, la voz de Zuko, todos esperamos un poco de honor y que nos comprendan. Y sí es algo muy comprensible que podemos entender. Tomemos un momento para apreciar la increíble diversidad de Avatar. El escritor Aaron Iass siente que la diversidad es una de las fortalezas de la serie, y dice que los escritores querían mostrar personajes que no sean tradicionales. Todos los personajes, independientemente de su raza, género o habilidades, tienen la capacidad de ser fuertes y vulnerables a la vez. Y a pesar de que es un entorno de fantasía, existen muchos obstáculos del mundo real, como el hecho de que la tribu Agua del Norte se niega a enseñar a Katara por ser una mujer, a pesar de que es una de las maestras Agua con más habilidad del mundo. También está Todd Beifeng, que es subestimada por su ceguera a pesar de que es una poderosa maestra tierra. Y si no viste Avatar, el último maestro aire en televisión nunca es demasiado tarde. Y es que sigue siendo tan increíble a pesar de que se emitió entre 2005 y 2008. Es una prueba de que es una buena serie. Los tiempos han cambiado, pero es una historia bien contada. Por eso perdura mucho. La tecnología y sociedad pueden cambiar, pero nuestras emociones se mantienen casi igual, ya sea que hablemos de humanos en el pasado, presente o futuro. Esta serie superó las listas de Netflix comparadas con Ozark, Riverdale y Dead to Me, así como la obsesión compulsiva de muchos, The Office. Y si tienes más tiempo libre, hay mucho contenido del último maestro aire para que lo disfrutes. Hay videojuegos, libros ilustrados, libros tradicionales y una película de M. Night Shyamalan que la mayoría de los fans tratan de olvidar. ¡Hey! Dijimos que hay mucho contenido, pero no todos son buenos. Y es que la película de live-action El Último Maestro Aire tiene muchos problemas, pero no descartes todo lo demás por una mala película. También está la serie animada La Leyenda de Corra que sigue los eventos de El Último Maestro Aire, 70 años después del final de la serie. Aunque El Último Maestro Aire es amado por todos, La Leyenda de Corra tiene algunas bajas, pero también tiene muchos fans que creen que hace un buen trabajo al incorporar los mismos elementos que hicieron que la primera fuese un éxito. ¡Vale la pena verla! Avatar, El Último Maestro Aire es una gran serie. Y si sientes que te perdiste de verlo la primera vez, ya es momento de ponerte al día, ya que Netflix planea una serie de live-action basada en la serie animada. Y sí, esto es motivo de celebración y no de pánico, aunque admitamos que la película de live-action es una gran decepción. Pero esta vez los creadores Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko están a cargo. Supieron hacer esta exitosa serie y quizás lo más importante, ellos y todos los demás saben lo que no fue bueno para la película de live-action. Los creadores dicen que esta serie será una oportunidad para presentar a Aang y sus amigos de una manera que han imaginado desde hace tiempo. Dijeron que Netflix está dispuesto a darles apoyo y los recursos que necesitan para lograrlo, con un reparto culturalmente apropiado sin blanquear, claro. Sí, los creadores de Avatar, El Último Maestro Aire, no quieren errores como en la película de live-action. Esperan que esta nueva serie sea más que una recreación de la animada y les permita contar más de la historia de lo que hemos visto. Y quién sabe, si resulta ser un éxito, es posible que la leyenda de Korra también tenga una adaptación. Así que si no estás viendo Avatar, El Último Maestro Aire en Netflix ahora mismo, ¿te estás quedando atrás? Y si ya la viste, entonces no estarías viendo este video, porque ya lo sabes todo. ¿O me equivoco? ¿Ya has visto Avatar, El Último Maestro Aire? Cuéntanos en los comentarios y deja alguna otra recomendación para nuestros amigos que aún no la han visto. Dale like a este video y suscríbete para más contenido genial aquí en The Película. Gracias por ver y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!